Latino, latinas, hermanos y hermanas, yo, somos latinos, papá. Amanece López, a la luz de la aurora, lo que tanto aclamamos, la noche al caer, sus estrellas, sus tranjas, lloraban ayer, en el viento tomate, en señal de victoria, su humor de lucha, al paso de la libertad, por la noche de fría, se va defendiendo, no decir despliega, su hermosura estrellada, sobre tierra del libre, la bandera, sagrada, y sus estrellas, sus franjas, la libertad, somos iguales, lor, somos hermanos, espectro y lor. El tierno combate, es señal de victoria, fulgor de lucha, al paso de la libertad, no decir despliega, su hermosura estrellada, sobre tierra del libre, la bandera, sagrada, 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 sagrada. Gracias por ver el video. Gracias.